Y el mismísimo Espíritu que está dentro de ustedes en esta mañana El Espíritu Santo que está dentro de ustedes en esta mañana Ese mismo Espíritu Santo lo resucitará a ustedes Así que ustedes tienen poder para resucitarse ustedes mismos Porque el 4 te muestra lo que Jesús era y lo que hizo y como se levantó El mismo Espíritu Santo Porque tenía la palabra, tenía el Espíritu morado en Jesús Cuando nosotros damos la bienvenida a la palabra de Dios Damos la bienvenida al Espíritu Santo Es para hacer lo mismo Por eso es la palabra de Dios La que te va a levantar, la que te va a resucitar y todo Entonces depende para qué la tomamos Si la tomamos la palabra de Dios para justificar el error Para justificar mi caída, para justificar mi debilidad ¿Quién me va a levantar? Pero empiezo a tomar las cosas donde realmente le pegaron al blanco Todas las sombras, todos los tipos de la Biblia Y empiezo yo a levantarme Tomo la palabra yo para levantar mi vida a un nivel más alto Porque tenemos la autoridad y el poder Que la palabra de Dios contiene disponible Para trabajar en nuestra vida Y la obra final es que nosotros mismos al hacer ese trabajo Y salimos de la tierra El trabajo ya está terminado En la hora sin nada Esa misma palabra levantará nuestro cuerpo ¿Y quién va a hablar? Tiene que haber un grito que diga levántese No A la hora de recibir la palabra ya estás Ya está el grito en el alma El grito ya se dio Solamente es cuestión de tiempo Porque no vas a ser la colora que quieres Porque hay una ley Nada más esperando que se cumpla ese momento Pero la resurrección ya está hecha Ya está decretada Entonces no es que tiene que venir Prometa que hable Está sacando eso Porque el pecado lo colocó ahí Tuvo que descendir al mismo infierno ¿Sí? Pagar todo eso Pero una vez que pasó el tercer día Ahora sí Igual que Mahoma Quiero poder caer Sí Es poder caer Es la palabra de Dios Por eso que al recibir la palabra de Dios Con el Espíritu Estamos recibiendo poder caer Es poder caer Es la intrompeta de Dios Entonces depende de qué tomamos Si empiezo a tomar la palabra ¿Para qué? Para resultar en mi vida Resultar en mi deseo Mi pensamiento Mi meta Mi clara Y si usted lo puede hacer Porque Jesús dijo Nadie me quita la vida Yo mismo la pongo Y yo la volveré a tomar ¿Dónde quiere colocar su vida? Usted la ha colocado Donde usted la tiene Pero la puede colocar Donde usted también quiere Porque tiene con qué La palabra de Dios Por eso que hace ¿Cómo puede venir a escena? ¿Qué? Viene a escena Cuando tus proyectos son Del tamaño De los de Dios Ustedes son muy grandes Que es un proyecto De resucitar Después de la muerte Los científicos lo quieren Por gastar millones Por laboratorio Dice que tus pensamientos No son mis pensamientos Entonces fe no puede venir a escena Porque es la fe de Cristo Fe no puede venir a escena Para proyectos tan pequeños Humanos Mortales Pero cuando yo tomo Los proyectos de Dios Como la tomó Salomón Y dijo las quiero Dios dijo me gusta eso Y lo voy a hacer Y me voy a encargar Que se cumpla Y me voy a encargar Que sea lo más amplio Y no lo supo Entonces hermano Es tremendo O sea que depende De nosotros Hermano Y los problemas Justamente son para mostrar De qué lado estamos Hermano Y la situación De las cosas adversas Por eso digo El tiempo más adecuado Es este Porque este es el tiempo De más problemas Más preocupaciones Desde donde la gente Está más neurótica Más estresada Esta es la hora exacta Para que se parirás De los hijos de Dios Amén 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 La verdadera preocupación No es a quién debo vencer Ni cuándo Sino es cómo Porque si sé cómo vencer A quien sea Lo voy a vencer Es lo mismo Por eso hermano Mientras un creyente Más entra en la palabra Y dos Los problemas Es normal que te vengan más Cuando le venían los problemas A David Que son los juicios de Dios Viniendo Digo Cuán justos son tus juicios Tan perfectos No hay nada injusto a ti Entonces cuando vienen Me lo merezco Ahora necesito saber Cómo salir de esto No va Ahí está la llave O sea por nada David Descalificó la palabra de Dios Pues el profeta dice La palabra de Dios es verdad Yo oro por diez mil personas Se mueren las diez mil Mañana ¿Sabes qué haría pasado mañana? Volvería a orar de nuevo Por otras diez mil ¿Por qué? Si se haya muerto diez mil No descalifica la palabra de Dios De la salida divina Y que de repente yo pase Situaciones adversas No descalifica La capacidad de la palabra de Dios De guiarme Hacia la victoria ¿Sí? No Cuando yo estoy seguro Y le doy a la palabra de Dios El crédito debido Listo Yo no soy el que sale Yo no hice la promesa Pero No sé si está bien ahí No sé si se para ahora Y que No sé si es todo Es un humano fácil Sigue estudiando Estudiantes Por eso en realidad El ser humano Hoy día Es escarso De metas De objetivos No tiene No tiene Dale No tiene metas Deja que las circunstancias Lo moldeen Dice el profeta Es como el río Que se mueve Y moldea las piedras Las piedras No tienen una meta definida Como quieren ser Solamente son Lo que el río Ha hecho de ellas El ser humano camina Dejando que Las circunstancias Hagan de mí Lo que yo soy Pero es diferente Cuando entra En un mundo de la fe No dicen Yo quiero eso Así Bien claro Bien definido Y le digo Me gusta eso Vamos a trabajar por eso Porque eso es El plan de Dios Es la meta de Dios Ninguna persona Llegará Que no tenga Que su proyecto No sea llegar allá Ninguna persona Estará en la eternidad Que no haya sido Ese su meta Ese es su proyecto Y no puede haber Un proyecto Que no conozca Tengo un proyecto De construir una casa Así Quiero que me apoyes Quiero que me financies ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahí veremos ¿De cuánto piso? No sé De repente me lo hago Subterráneo Ni idea Como la lagartijita Hacia abajo En su casa ¿No? Entonces ¿Qué es? Esos proyectos Esas metas Son las que Las tenemos que conocer Y obviamente Las metas humanas Son muy temporales Por ejemplo Mira los políticos ¿Cómo son derrotados? Entran al gobierno Tres años Cuatro años Que van a estar ahí Ya sea Alcalde Lo que sea Pero a mí Entran Mira La imposibilidad de dinero ¿Qué hace? No saben Que esos tres años Pasan Si ellos Hicieran bien las cosas Y todo No solo pueden quedarse Por tres años Pueden quedarse Por las veces que sea Pero no se emocionan tanto No miran Más que lo Tan corta la vista Que después de los tres años Ahora están bajo No hago juicio No hago presos Porque no supieron Porque la vista Están pequeñas Las metas son pequeñas Las metas son muy temporal Muy 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 presentes Pero dice el mundo De las fe Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos El pasado El presente Y el futuro Tú puedes mirar A lo lejos Por eso dice la Biblia Aquellos que operaron El fe Miraban la promesa Los saludaban Desde muy lejos Se regocijaban En la promesa Como que ya lo tuviesen Por eso Pablo Cuando vio el rapto Se regocijó Dijo nosotros Los que estemos vivos Vamos a ser transformados En ese momento Nosotros Tenemos el privilegio Que ya no tuvieron Y dice Pues Si Pablo hubiese sabido Que estaba dos mil años Pero cuando te levan Se ve Todo se ve tan cerca Y si hay una edad Que tiene que ver Todas las cosas tan cerca Si esta fue Porque las demás Lo vieron tan cerca Y nosotros Que la veamos tan lejos Estando más cerca Tenemos los postres de señal Y dijo Jesús Cuando veáis esto Bendito Levanta vuestra cabeza Porque vuestra redención Ahora ya ha llegado Si hay una edad Donde tiene que ver Las cosas tan claras Tan rítidas Es hoy Porque nunca hubo Énfasis En alta definición Ultra alta definición 4K 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 Se ve letreros Amando la palabra Si o no Que ahorita hay menos excusa Para todo Dices que yo Bueno no vi No no A todo lo está desmarcado Hay postres de señal Para los No hay excusa No hay excusa Cuando nosotros fallamos Y cuando dejamos Que el tiempo pase Es cuando nosotros Aceptamos una realidad falsa Si yo quiero muchas cosas Esperando un día Dios haga algo Pero cuando voy a la palabra de Dios Dice Dios ya lo hizo todo Pero no que uno haga nada Ya lo hizo todo Solamente que tienes que tomar la llave Mira todo en el edificio Está todo lo que necesitas Necesito un carro Ahí está Adentro están los carros ¿Qué necesitas? Necesito un helicóptero Ahí arriba también En la azotea están los helicópteros Necesito un bote Un gran bote Ahí también está Un yate Un yate Si Pero que Todo está adentro Nada más Toma la llave y abre Y listo Ahí está Todo lo que tú quieras Si Entonces ¿Quién es la llave? Entonces uno dice Ah yo creo en Dios De esa manera Dijo Santiago hasta el diablo cree y tiembla Pero fe tiene un reposo Tiene un descanso Tiene una base Amén Si Cómo aplicarlo Entonces el profeta dice La fe no viene ahí Será porque Juan dijo eso Nosotros nos vamos y pedimos a Dios Esos proyectos de él Porque Dios nos presenta el proyecto A ver quién la toma Porque Dios presenta el proyecto De una virgen concebirá Pero no tomó una muchacha Lo secuestró Y dijo tú vas a tener ese hijo Es un proyecto de Dios Porque la religión tenía que venir Por una virgen Por ese medio debería venir el redentor Entonces Dios nos dejó el proyecto ahí suelto Los primeros 50, 100 años Dicen que todos los padres de allá de Israel Dijeron Mi hija tiene que ser Y ellos querían Y cuidaban a sus hijas Todos Pero las hijas no querían nada Entonces Dios sabía Que no basta que el padre desee Porque no es el padre Tiene que ser directamente No hay inmediadores Tiene que ser directamente Y yo pasaron 200 años Como 800 años después Hubo una jovencita Dijo Me gusta eso ¿Cómo me gusta? Isaías 9, 6 No sé cómo Pero yo me gusta eso Y el sacerdote dijo Que eso no se cumple No Dijo José Perdóname Yo nunca contradigo al sacerdote Pero esta vez Yo no le creo Léeme de nuevo Isaías 9, 6 Y Dios dijo Aquí está ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien le gusta esa escritura? ¿Alguien le gusta esa promesa? Y descendió a saludarla Es el gusto que tenemos Por las promesas ya establecidas Por las promesas que ya están colocadas ¿Cuál promesa nos gusta? Me gusta la caída de Aarón Me gusta la caída de Eva Bueno, dice Para caer no te puedo ayudar Pero te abro la puerta Que vengan los demonios a llevarte ahí Lo mismo que hicieron caer a Eva Lo mismo que hicieron caer a Aarón Lo mismo que hicieron caer a David Y mira, David cayó Yo me gusta eso Me gusta mirar eso Me gusta hablar de eso Tienen que venir los mismos demonios Para cumplir lo mismo Porque eso no fue Dios llevándolo al adulterio Fueron diablos llevándolo al adulterio No fue Dios guiándolo a hacer un becerro a Aarón Eran diablos llegándolo a hacer eso Y Aarón dijo Yo no hice nada La venta es el oro Y cuando de pronto salió un becerro Bien que lo trabajó Bien pulido Bien pulido Entonces Dios presenta Esos proyectos Esos planes Esos aventuras Esperando que alguien lo quiera Por eso Dios dejó ahí Ese proyecto Y David dijo Dios me ha visitado Dios me ha dicho De tus hijos Habrá uno que tomara el reino Todos dijeron Yo voy a ser el rey Pero dijo Siempre y cuando Se mantenga fieles a mi palabra Entonces la gente Todos los hijos querían el reino Nadie quería la forma De llegar al reino El proceso Si Nadie quería porque Adonías estaba seguro Y yo voy a reinar Pero nadie quería la forma De llegar al reino Nadie quería el proceso Nadie quería la vía Por la cual ese reino Estaba disponible Si De pronto Todos Todos querían Lo rechazaron Dios dijo No, no Cuando alguien dijo Me gusta la forma De llegar a ese reino No solo me gusta el reino Me gusta llegar a la forma Establecida por Dios Y la quiero ¿Qué quiere Salomón? Quiero ese reino Que se proyecte Quiero esa vida Que tenía David Entonces la promesa Estaba disponible Para cualquier hijo De David Y por la idea Que los demás Querían el reino Otros les importaba Pero otros querían el reino Pero no bajo la condición correcta Así fue la promesa Del nacimiento de Jesús Estaba ahí Muchas jóvenes Si quería Pero a la misma vez Quería irse con su enamorado Por allá Con su enamorado Por acá Y que también se cumpla la promesa No, así no era ¿Sí? Quería vivir una vida Toda suelta Y todavía que se cumpla la promesa Hasta que una a una Dijo no ¿Sí? Tomó tan en serio Que no prestó atención Ni a uno de los jóvenes Miró y dice uno Que realmente Tenía un testimonio Y una calidad de vida Tan grande como José Que Dios mismo respetaba Solo a ese Le prestó atención A esa muchacha Y viejo, ¿no? Sí, que no ha habido Agradeció al padre Algunos tienen la edad Pero la calidad también Tienen que tener la calidad También El peso Es un requisito El peso es un 1% Ya tiene un requisito Ya tiene uno Ya tiene un requisito Un requisito A ver, no puede La verdad ya voy con Un requisito Un requisito Tienen que hacer Todos Un requisito Pero Ya no soy natural Por eso, hermano, igual hoy las promesas están disponibles. Mira, la promesa del séptimo ángel estaba disponible. Dime a qué predicador en todos los dos mil años le interesó los siete sellos. ¿A qué predicador en todos los dos mil años le interesó Apocalipsis? ¿Estaba disponible ahí el bautismo de Jesucristo? Dos mil años, ¿a quién le importó? ¿Malaquía 4 o 5? ¿A quién? A Miguel Cerve. A Miguel Cerve. ¿A quién le interesó? ¿A quién le interesó? No, la restauración completa, pues, ¿no? Tomó el bautismo y con eso quería nada más moverse. No, dijo, la restauración tenía que ser completa. Empezando con el bautismo. Y tenía que ser por todo lo demás. Entonces, tomando solo una verdad nomás de la restauración, no le iba a tener éxito. Debería ser alguien que le importe la restauración completa. Por eso, se habló ahí. Se habló ahí, este, de, en Hechos 3. Que la restauración vendría. Que tenía un profeta como fue Moisés. Pero, la gente quería ser profeta, pero no quería restaurar nada. Porque la restauración, porque la restauración no estaba tan fácil. De enfrentarse al sistema. Ah, sí, yo quiero ser ese Elías. Sí. Creo que hubo un tal, Dwight, que no sé quién fue, que quería ser Elías. Al, Alejandro Dowie. Dowie, sí. Y incluso hicieron que lo sepulte con un mando, que hablaba que era la noción de Elías, que no sé qué. Y murió de la misma forma que el profeta, en un accidente. En un accidente. Entonces, quería, quería ser el profeta Elías. Pero no quería enfrentarse al sistema. Y restaurar todas las verdades perdidas. Sí. ¿Quién no quería ser el profeta Elías? Pero cumplir aquello que cumpliría el profeta Elías, la mayoría se cobardaba. Porque era que todo el sistema se te iba en contra. Si el profeta dice, cuando él habló contra los astars, son los llamamientos al altar, y la oración en los altares, el profeta dice, sí. Todo el mundo se sufocó. Porque basta que usted toque la tradición de alguien, y todo se va encima de usted. Es terrible. Pero hubo uno, dijo, me gusta eso, pero te vas a quedar solo. No importa. O sea, llegó a ser más importante para él la promesa, que las circunstancias adversas. Lo mismo está disponible hoy. Una novia que marcharía como la novia de Pentecostés. Y está tan disponible que el profeta, Dios le permitió al profeta mirar la visión. Y el profeta dijo, de muchos países, y eso, y esa bella marchando, al son de la iglesia apostólica. La promesa está disponible. Pero ¿quién tendrá hambre por esa promesa? ¿Quién tendrá sed de ello? ¿Quién dirá, yo quiero eso? Y le presentará, Señor, 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 te busco. ¿Por qué me buscas? Porque tienes una promesa. Evito que tienes una promesa. Y tu promesa es que vuelva a escena esa realidad de la iglesia apostólica. Me interesa en tu promesa, Señor. La persona que hace algo, para él tiene valor, porque lo hace con su entendimiento, con sus metas, sus objetivos. Y es terrible cuando nadie lo valora, lo que hace. Por ejemplo, eso es lo que pasó con este muchacho, Barnes, que él dice que era un muchacho pobre, del campo. Pero también escuchó de las maravillas que estaba haciendo Thomas Alva Edison. Lo admiró tanto que decía, quiero trabajar, no para él, sino con él. Quiero ser socio de él. Y todo el mundo se le reía. Y él lo hablaba, porque lo admiraba tanto. Por admiración, dije, qué privilegio. Lo máximo que llegaría a ser sería socio de él. Quiero ser socio de él. No tenía dinero, no tenía educación, no sabía hacer nada más que del campo. Pero cada vez que tenía información de Edison, leía las noticias y ese deseo crecía. Hasta que no soportó más, dijo, voy a ser socio de Edison. Coquió su camisita que tenía y se fue. No tenía dinero para el pasaje. Por ahí, alguien que lo llevaba hasta cierto punto, hasta cierto punto, así, 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 hasta que llegó. Llegó todo sucio, sin bañarse y todo. Y se presentó a Edison, dijo, he venido para ser su socio. Con permiso, me dijo, no tengo aún. Edison dice, toda la apariencia era de un vagabundo. Pero no era de hablar, y todo eso. en otra ocasión lo hubiese votado. Yo sabía lo que es esa forma de hablar. Dice, daba ganas de reírse, pero mejor le dijo, este, bueno, también te voy a dar trabajo. Vamos a ganar 20 centavos la hora. Y como por un dólar casi diario, trabajo cuatro años. Y todos los días, decía, yo he venido para ser sucio de Edison y lo voy a hacer. Y un día lo voy a hacer. Se puso una meta. Así, y así y todo, pero hasta que un día, dice, como Edison descubría cosas y luego, bah, aparecían sus vendedores. Dios, que por moción de esto, yo lo vendo. Hasta que un día hizo algo que los vendedores, lo presentó a los vendedores, lo vendo y dice, yo no, el otro, yo tampoco, yo tampoco, ni uno, dice. Nadie lo quiso. Y Edison se puso triste, deprimido ahí, mirando su proyecto y estaba mirando a este muchacho. y se fue y le dijo, ¿sabe qué, señor Edison? Dios no puedo aceptar que usted haga algo que no vale. Porque usted es cualquier hombre. Usted no hace cualquier cosa. Que tremendo que nos vayamos a Dios y digamos, tu palabra no contiene cualquier cosa que no vale o que no sirva. Tu plan no se quedará sin cumplimiento. Que sí, le dijo Edison. Nadie lo valora, nadie lo acepta. Pero cuando le digo, yo sé que lo que usted ha hecho, si tiene salida, si es útil, si va a ayudar a los marías y si se puede venderle. Y yo le digo, ¿qué tú crees de eso? Le dice Edison. Y yo le digo, ¿sí? Que fue mi oportunidad. pero no te das cuenta que nadie lo quiere? Porque ellos no saben. Yo sé, yo sé lo que usted no hace cuando yo sale. No saben para qué sí. Deme la oportunidad de yo venderlo. ¿Podrás venderlo? Deme la oportunidad. Si no puedo, usted se dará cuenta. ¿Qué sí? ¿Qué sí ya? Míreme. Míreme el contrato como el único distribuidor. Y nadie quería competir porque no apuntó. Era como una máquina de escribir, algo así. Como que era la máquina de escribir. Y la imprenta. Muy preta, así como empezó. Y cuando empezó a venderlo por toda la nación. Todo el mundo le compró. Y ahora sí ya querían comprarlo. El problema era que él tenía el único, los únicos derechos tenía él. Ahora tenía que comprarle a él. Era una meta que le vino a él por inspiración. Una meta que no tenía el dinero para hacerlo, la preparación para hacerlo, ni los recursos, ni nada. Pero quería. Mucho más el Dios, pero más. ¿Cómo vamos a estar mirando nuestros límites? ¿Cómo vamos a estar mirando las circunstancias? Nuestra meta deben ser metas que sabemos que humanamente no hay forma de hacerlo. ¿Sí? Económicamente, de repente, culturalmente, no hay forma de lograrlo. Pero si entiendes la de Dios, yo la quiero. Por lo que los recursos, hay alguien que tiene cómo hacerlo. Por eso el profeta dice, Dios es omnipotente. No hay nada que no pueda hacer. Pero él ha decidido no hacer, no solo ha decidido tener socios. Por eso Pablo dice, yo soy colaborador de él. sí. Entonces dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo. Sí. Bueno, desde este punto de la tierra milagro Ecuador Se ha concluido un pequeño compañerismo con nuestro precioso hermano Amancio Cruz, donde hemos hablado un poquito de todo. Entonces creemos que esto sirva para todos los que van a mirar después, que les sirva también como un compañerismo, una ayuda a nuestra fe. Entonces siendo exactamente las 3 de la tarde con 55 minutos se termina este compañerismo para trasladarnos a otro lugar donde todos los hermanos que han asistido este domingo ya están sirviéndose sus alimentos. Desde aquí podemos apreciar las instalaciones de este tabernáculo águila blanca donde todos los fines de semana cambiando de lugar a lugar siempre nos ha tocado estar aquí. Entonces todas las veces que nos trasladamos a otro lugar pues estaremos también sacando alguna pequeña ayuda también para todos los hermanos.